¡Suscríbete al canal! Y si pudo escuchar, estábamos introduciendo la ajustada votación que se dio en la Comisión de Diputados de la Cámara de Diputados de la Nación, aprobándose la admisibilidad del pedido de juicio político a la Corte Suprema. Sí, sí, lo escuché efectivamente por una diferencia mínima, pero se admitió la posibilidad de investigar a los miembros de la Corte. La verdad que algunos de la oposición que habían apoyado el juicio político a Rosati se dieron vuelta a último momento, votaron en contra. Pero bueno, de todas maneras se aprobó y creo que esto abre una etapa muy interesante, porque ahora se trata de indagar sobre las denuncias. Son 60 casos que hay que denunciar, perdón, que hay que investigar, que han sido denunciados. Hay que convocar eventualmente testigos, pedir testimonios, pedir documentación. Creo que va a ser un trabajo interesante, pedagógico, porque creo que hay que mostrar con absoluta transparencia, bueno, la trama oculta que generalmente la impunidad de los poderosos hace que no tomemos nota o nos enteremos muy a las pérdidas de algún acto de corrupción. Pero bueno, acá nos vamos a ir viendo en la medida que la investigación, las pruebas nos permitan corroborar las denuncias que se han hecho. Compañero, acá en nuestro equipo del amor es más fuerte, Graciela Sassano quiere hacerle una pregunta. Buenas tardes, Hugo. Respecto de este tema que estamos conversando, el hecho de exponer todas las pruebas, ¿nos podría permitir poner un freno al accionar delictivo y corrupto de la Corte sin llegar a realizar el juicio? ¿En el caso de que no contemos con los votos necesarios? Y en realidad ha habido casos como el proceso con aquella corte de la mayoría automática del menemismo en la que la exposición pública forzó algunas renuncias. No creo, yo soy bastante escéptico, no creo que pase ahora, porque hay una defensa corporativa muy fuerte de los grupos del poder económico. Hoy, sin ir más lejos, si ustedes habrán leído, lo publicó un diario de la Capital, un documento, el segundo, de los empresarios de ese círculo rojo poderoso, en el que está Mauricio Macri, Mañeto y otros, que salieron nuevamente junto con la Cámara Empresaria Argentino-Estadounidense, en la Cámara de Comercio, de empresarios de Estados Unidos en Argentina, que reclaman que se ponga fin a este proceso de investigación, que se tape todo, que se dicen que el Congreso tiene que volver a funcionar. La verdad que hay mucha hipocresía, porque el Congreso no funciona por decisión de la oposición, que son justamente las marionetas de ellos en el Congreso. Pero bueno, esto demuestra que, sea como fuera el resultado final, este proceso los incomoda, los lastima, les duele, los hace reaccionar corporativamente, porque bueno, ven peligrar la continuidad de una especie de entramado mafioso que quedó muy al desnudo con el episodio aquel que todavía se tiene que investigar y profundizar, el del viaje de jueces, camaristas, ministros de gobierno de la RETA, y empresarios del Grupo Clarina, al agua escondida. Precisamente, compañero, usted nos permite introducir otra arista del asunto, porque la Corte Suprema, digamos, este juicio político sobre la Corte Suprema, pero, y va a significar lo que usted estaba comentando, puede ser una renuncia de ellos, o en algún caso que se avance con el juicio político, o por lo menos poner al desnudo la connivencia de esta Corte con el LOFER, lo que se ha denominado LOFER. Pero no es solamente en la Argentina la Corte Suprema. Son los más altos estamentos del Poder Judicial, son las cámaras, son los jueces de los tribunales de alzada, la corrupción del Poder Judicial en concreto, no solamente la Corte. Y esto, en su opinión, ¿nos permitiría instalar en la sociedad el debate de la reforma judicial? Yo creo que sí. Pensemos que el arquitecto de todo este entramado de promiscuidad entre los jueces y el poder económico, financiero del país, está en este momento en Uruguay, autoexiliado, ¿no? Pepín Simón. El famoso José Luis Rodríguez Simón, claro. Ese es el gran arquitecto, ese es el que armó todo este entramado, lo de Comodoro Pro, lo de los jueces subrogantes de la ciudad de Buenos Aires, que actúan como cloacas preventivas. Al final, siempre está la posibilidad de llegar a Comodoro Pi, y si no, la Corte. Todo ese entramado, existe en la Argentina, y vos lo señalas más bien, existe en América Latina. Por eso, en la reunión de la CELAC, todos los presidentes que participaron, es decir, todos los jefes de Estado de América Latina, fueron muy pocos los que estuvieron ausentes, denunciaron el AUF, la utilización de los estamentos judiciales como herramienta de persecución política, el ataque y la desestabilización a gobiernos populares, utilizando la justicia. Todo esto forma parte de una realidad que, a medida en que avancemos, y yo creo que es muy importante que lo estemos haciendo, va a empezar a quedar al desnudo, va a empezar a quedar cada vez más expuesto frente a los ojos de la población. Y una vez que termine el proceso en la Comisión del Juicio Político, bueno, ahí tenemos un periodo de tres años para poder presentar en la Cámara estas acusaciones y, en todo caso, hacer que el Senado, quizá un Senado distinto al que hoy tenemos, termine aprobando las razones por las cuales se establezca la responsabilidad de la Corte. Sí, parece que Marcela está con poca conexión, Hugo. ¿Usted no se escucha? Sí, no, pero llegué a escuchar la última frase de Sisi y comprendí lo que señalaba el compañero Goyastri. Para ir redondeando, no quiero dejar de preguntarle su opinión porque uno de los resultados más graves en la Argentina a través de esta forma perversa de manipulación de la justicia ha sido la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué significaría este juicio político en relación a esa proscripción? No, evidentemente sería un hecho que marcaría claramente el ataque a la democracia que significó el accionar de la justicia a través de estos juicios truchos que simplemente han buscado obsesivamente el objetivo de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Así como en el siglo XX con artilugios entre comillas legales ¿no? porque legales no tenían nada se proscribió a Perón con la anuencia de la corte con la anuencia de los jueces del mismo modo en el siglo XXI estamos viviendo este proceso. Por eso creo que es tan importante que en un año en el que van a intentar proscribir a Cristina Kirchner en un año en el que además se le intentó asesinar a través de un grupo que en la medida que se investigue vamos a ver que estaba vinculado a sectores cercanos a Mauricio Macri en la medida que todo esto se pueda poner sobre la luz seguramente va a haber un punto de inflexión y por eso creo que tenemos que luchar contra la proscripción política independientemente de los tiempos que lleve el juicio político porque bueno creo que nosotros necesitamos llegar a un proceso electoral habiendo derrotado el dispositivo de la proscripción que quiere instalar el círculo rojo compañero ya lamentablemente tenemos que ir entregando le agradecemos nuevamente este contacto estaremos en la calle y desde los medios de la comunicación popular instando y movilizándonos para romper este cerco de proscripción y de persecución sobre Cristina Fernández de Kirchner y también recordemos sobre Milagro Sala y tantos militantes y militantas que son perseguidos ¿verdad? Sí, seguro que sí así que nos vamos a estar viendo en la calle también un abrazo